Con amor te busque un colmenar Te lleve de la mano Que tal mi racilla de youtube Aquí los saludo a servidor Cleofas Arriaga Saludos a toda mi raza de facebook También Este tutorial va dedicado para un suscriptor Que lo pidió Puedes hacer tutoriales de traileros Por ahí se llama Michelle Quezada Con mucho gusto sacamos algo Del baúl Por ahí algo que ya me sabía yo Saludos compas Esta canción se llama Abeja reina Te voy a mostrar la intro Y algo para que acompañes Que nos quede más o menos completita Más o menos apegada al modo de mis tutoriales Sale nos vamos con si bemol Ya saben solo consta Si bemol trae como sostenido La sostenido Para atrás se llama si bemol Re sostenido O mi bemol para atrás Sale empieza aquí Sale allí Está el acorde de si bemol Que viene siendo su primera Formado por la sostenido Re y fa Acorde de fa mayor Formado por fa La y do Que es su segunda Y por último Tenemos su tercera Que es sol natural La sostenido Y re sostenido Como su tercera Ok Escala Me acordó en tan cortito Voy a echar algo en terceras aquí Las caletas de si bemol en tercera En sexta sería así Arrancaría de aquí De esta tripe Es muy importante el cambio de dedos Sale no hagas esto Para eso Diosito nos dio más dedos Sale Muy bien nos vamos Son movimientos como circulares Hace como así Si Está como dándole la vuelta a esa figurita Sale La vamos a ejecutar en sexta Hace Para concluir la figura Haces la triple Le jala hacia tu cuadernita Como para darle más vida Mejor calidad de sonido Y te recorres la misma figura Pero hacia lo grave Igual Vuelves a recorrer Acentuando cada que cierres figura Con su triple Y hacemos Una apoyatura aquí Sale La repetimos despacio Para continuar Ahí Jaloncito Ya sabes Estás trineando Ok Dice Con amor Te busqué Un colmenar Ahí hacemos Adorno de primera En si de mol Apretamos esta triple Y pasamos sobre la corda Así Y quedamos en esta sexta Así Te lleve de la mano Hay unas notitas curiositas Se sale aquí poquito De lo que es la escala Pero sin embargo Se ve padre Hace Así Relleno en triples Para ti Que vas comenzando En terceras Sale Dice Con el pole El más fino del mundo Ahí le damos Ahí una Una Jaladita Si bemol Construí tu cama Ahí nos vamos A tercera Que es mi bemol Hace aquí Así Trabajaba Panal Por panal A fa Mientras descansabas Otra vez mismo Que ya vimos Me equivoqué Ya lo vimos A fa Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Saqué un adornito Sencillo Así Sí Apoyatura Así Y treñadita Me aniquilabas Y de aquí Va una serie de jalones Al acordeón hace Y te sentía Ahí le damos Un jalón a tercera Ahí a Mimo No Re sostenido En triple Así Y te sentía Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Hacemos Dice Nos vamos en Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Mismo que ya vimos Abeja reina Vendían mi vida Abeja reina Condal De darte Abeja reina Lo que querías Y ahí vuelve a empezar Ok Dice Se va a esta parte Dice Te ofrecieron un trono Mejor Básicamente Se vuelve a repetir Todos los adornos Cambia la letra Pero le caben Los mismos camisitos Dice Te ofrecieron un trono Mejor Donde tú reinara La notita suelta Desayunas Cambiar Cambiar Con champán Todas las mañanas Se te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor Mi querida señora O así Como gusten Con hadas Se compran Ya lo mismo Y ahí Antes del final Se va a esta parte Vuelve a repetir Y te sentir Abeja reina Que ambiciona Abeja reina Con tal Una colmena Abeja reina De oro Y ser Ya vimos Toda esa parte Le da Le da Le da Y ya se brinca Esta parte Ya que concluye Toda esa sección Dice Dice Donde estarás amor Ahí en tercera Pero hace En vez de hacer El perdón Hace así Lo regresa Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Otra vez lo vuelvo a repetir Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Al final El final Puedes así En tercera En sextas Triples O así Algo como Creativo Así con apoyatura A una tercera Y luego en otra suelta Con trino Allí Sale Para que le den Variación Parece que es todo Lo que recomiendo Ya saben Escribirlo en un cuadernito Para que no se te revuelvan Los cambios No son muchos cambios Simplemente Es larga la canción Los párrafos Los cambia Pero sin embargo Le cabe el mismo adorno Que de primera Que de segunda Jaloncito en tercera Sale Escríbelo y verás De que te estoy hablando Y eso te ayuda A que veas Cómo están diseñadas Las canciones Cómo dices Cuatro renglones Y lo repite Toda la canción Esos cuatro renglones Solo cambia Como de clave siete El tutorial pasado Constaba de algunos Tres, cuatro rengloncitos Y solo iba cambiando La letra Y el mismo cambio ¿Sí? Esa es una idea Como para que En un futuro Aprendan a construir Canciones ustedes Basándose En las ideas De alguna canción O algo Que ya ustedes toquen ¿Sale? Bien Si les gustó Este tutorial Ya saben Lo que les digo Les sugiero Suscribirse Dar like Compartir Y estén pendientes En la semana Tan pronto De la chance Subiré otro tutorial Si no Hasta la próxima O teoría Que ya se las llevo Desde cuando Pero La buena noticia Es que no ocupamos En realidad Mucha teoría Si les digo Más o menos De lo que conlleva Cada tonito Según el tutorial Que nos toque Con eso tiene Y para que Enredarte Con tanto rollo De teoría ¿Sale? Ok Un abrazo Aparte De su video Cleofas Arriaga Nos vemos En la semana Con más tutoriales Muchas gracias A su apoyo Bienvenidos Sean mis nuevos Suscriptores Y a los que ya Estaban Muchísimas gracias Por esa fe Y ese apoyo Sin más Me despido Hasta la próxima Servidor Cleofas Arriaga Bienvenidos